Sur, oh sueño y sentimiento, sur, pasión, guitarra y viento, sur, tu mirada se intuna y en los ojos tu celula, sur, me tientan, me embrujan, me atrapan, sur, me llaman, me incitan, me vantan, sur, me inspira, me llena de vida, sur, es el sur. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo formato de Salud al Día que nos llevará más o menos hasta las 5 de la tarde. Hoy les hemos preparado un programa especial para disfrutar con salud de este último fin de semana del año. Comenzamos. Las fiestas navideñas trastocan nuestros horarios de sueño. En Salud al Día les aportaremos algunos consejos para dormir de manera saludable durante estos días. Además, visitaremos una de las sierras más bellas de Andalucía para despedir este año con Salud. No nos olvidaremos de nuestros habituales remedios caseros, hoy dedicados a mejorar nuestra circulación, espalda y la acidez de estómago. También disfrutaremos con el humor y la simpatía de uno de los protagonistas andaluces de la serie La que se avecina. Amigos de Salud al Día, estoy en Baza, yo voy a enseñar mi pueblo y su gastronomía, aquí en la bodeguilla. Una delicia, mirad, mirad. En Salud al Día sabremos cómo mejorar nuestra calidad de vida estos días sin salir de casa. Además, recorreremos la costa en busca del buen humor y la sal típica durante estas fechas en nuestra tierra. Pues nos vemos en Salud al Día, un besazo muy grande y nada, que un beso. Enseguida les mostraremos algunas actividades en familia con las que mejorar nuestro estado de forma durante estos días. Hola, nos vemos en Salud al Día. Deporte, turismo, actividades y buenos propósitos para disfrutar con salud del último fin de semana del año, hoy en Salud al Día. Roberto, que dentro de un poquito estamos contigo ahí. Estamos en un momentito. El sur se siente o no se siente. Según los especialistas, casi tres millones de andaluces padecen insomnio, un mal que se agrava más ahora que las fiestas navideñas trastocan nuestros horarios de sueño. Por eso, en Salud al Día, les vamos a aportar ahora algunos consejos para dormir de manera saludable durante estos días. Dormir es uno de los mayores placeres de la vida, pero también una necesidad. Según algunos estudios, nuestro cuerpo y mente requieren ocho horas mínimas de sueño diario para que funcionen de forma adecuada. Mis ocho horas sí me gusta dormir. Me gusta acostarme temprano y despertarme temprano también. Mi marido sigue ronca mucho y vamos, es imposible, pero bueno, ya vamos a aguantar, ¿no? Si somos incapaces de dormirnos, nos esvelamos varias veces durante la noche o nos levantamos más temprano de lo previsto, es posible que padezcamos uno de los trastornos más frecuentes del sueño y que afecta a tres millones de andaluces, el insomnio. Lo que se conoce como insomnio secundario suele ser producido por una serie de factores ambientales, medicamentosos, médicos, y luego está en lo que es el trastorno primario, que ya es un trastorno más estructurado, más elaborado, y que suele ser muchas veces de causa de tipo familiar o de incidencia familiar. Se considera un insomnio primario cuando un paciente tiene al menos dos, tres episodios de insomnio a la semana y al menos un mes continuo de insomnio. Además, durante la noche hay momentos en que algo o alguien nos puede quitar el sueño. De hecho, los datos apuntan que a partir de los 40 años roncan 40% de los varones y entre un 20 o 30% de las mujeres y se incrementa con la edad. Jesús, me había roncado, ¿no? ¿Está bien? Yo no ronco. El sobrepeso, la toma de hipnóticos o la ingesta de bebidas alcohólicas inducen un sueño más profundo, por lo que la relajación muscular es mayor y se colapsa con más facilidad la vía respiratoria. Así surgen los ronquidos, que pueden alcanzar hasta 90 decibelios. Sin embargo, no se trata de una enfermedad, sino de un problema social. Lo que pasa es que puede ser el primer síntoma de otro problema que ya tiene mayor entidad, que es la apnea del sueño. La apnea implica una falta de oxigenación durante el sueño y eso tiene repercusión en órganos vitales como el cerebro, el corazón, los riñones. Entonces, la apnea no tratada puede derivar en el futuro del paciente, en un cuadro de hipertensión, de cardiopatía isquémica, de accidentes vasculares cerebrales. Entonces, sí es que eso sí que tiene repercusión en la salud del paciente. Los trastornos del sueño también pueden afectar a los pequeños de la casa. Suelen resistirse a acostarse por miedo a la oscuridad o por inseguridad al sentirse solos. Por ello, ocupan su tiempo con actividades que promueven aún más su imaginación. Esto influye a la hora de irse a la cama y desencadena pesadillas o terror nocturno. En la pesadilla, el niño se despierta, recuerda perfectamente lo que le ha ocurrido y la manera de actuar en estos casos es tranquilizarlo, decirle que no es real y sin ningún tipo de medicación, esperar que se duerma y nada más. En el terror, el niño no se da cuenta de lo que le está ocurriendo. No se despierta, ocurre en la fase no-ren, que es la fase de sueño profunda. Es más, si al niño se le despierta, porque llame la atención a los padres y lo despierte, el niño se mostrará extrañado. Las personas que no descansan lo suficiente suelen tener dificultades para realizar al día siguiente sus actividades cotidianas. Además, en muchas ocasiones, cuando no hemos conseguido conciliar el sueño, tendemos a comer más de la cuenta y normalmente todo aquello que nos aporta un exceso de calorías. ¿Imaginan a qué se debe? Una investigación de la Universidad de Chicago en Estados Unidos señala que dormir menos de lo necesario genera más hormonas que estimulan nuestro apetito. Cuando realizamos ejercicio físico liberamos endorfinas, lo que nos mantiene hiperactivos. Por ello, lo recomendable es realizarlo al menos dos horas antes de irnos a la cama. Además, algunos alimentos que contienen sustancias relacionadas con la sensación de relajación pueden ayudarnos a inducir el sueño. Es el caso de la leche, la lechuga o el plátano. Las infusiones pueden ayudarnos a dormir, pero también podemos aislarnos del ruido. Sin embargo, cuando los ronquidos de la pareja persisten y el roncador no se ha sometido a una intervención quirúrgica mediante láser, poco nos queda que hacer. ¿Existe algún remedio para dejar de roncar? Si acaso, el único remedio casero que sí se puede comprobar que tiene algún efecto es la famosa bolita de goma atada en la espalda con esparadrapo. ¿Y por qué? Porque se ronca mucho más cuando se está boca arriba, en decúbito supino. Porque hay más tendencia a que el paladar se colapse y se cierre la vía respiratoria. Pues inconscientemente no nos vamos a poner boca arriba durante el sueño, siempre vamos a estar en una posición lateral. Y en esa posición lateral se tiende menos a roncar. No olvide estos consejos para garantizar durante todo el año su descanso y el de su familia y así mejorar su calidad de vida. Hay que contarles la verdad, Enrique. No, 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 Enrique está hundido moralmente. Este señor ya está a temperatura ambiente. La flora intestinal y las entibas estarán descomponiendo sus órganos internos. Lo de confesar como criminales decentes lo descartamos definitivamente. Ah, sí, sí. Seguro que han reconocido en estas imágenes a Antonio Pagudo, uno de los protagonistas de la serie de televisión La que se avecina. Este joven actor andaluz es uno de nuestros invitados hoy en Salud al Día. Hay un desfibrilador en el botellín. Hay mezcladina, tiritas, agua sigenada. Míralo, si tiene ya cara de Laura Palme. Antonio Pagudo nació en la localidad granadina de Baza en 1977. Se dio a la fama interpretando a Javi Maroto en la serie La que se avecina, que se emite en Telecinco desde 2007 en horario de máxima audiencia. En esta comedia coral está casado con Lola, la también andaluza Macarena Gómez. Sus rizos llaman la atención. A nadie le pasan desapercibidos. ¿No te gustan las películas? Es que me era tonta. Le apasiona la interpretación sobre el escenario, es donde realmente se siente como pez en el agua. En teatro está unida la compañía Illana desde hace más de una década, formando parte de espectáculos como Brokers o Mudos, con los que ha recorrido España y medio mundo arrancando aplausos. Pero lo que de verdad le ha catapultado a la fama es su labor televisiva, con la que nos hace reír cada semana. Antonio, o Javi, como prefieran, es todo un maestro del humor. Nuestro protagonista trabajó en Canal Sur durante dos años, en Arrayán. Bueno, es que vosotros tirabais la chaqueta en un charco si hace falta, ¿para qué no se mancharan los zapatos? Me lo has contado tú. Este mago del humor andaluz se ha ganado a pulso el cariño del gran público. Hoy lo tenemos con nosotros en Salud al Día. Esto no me ha pasado en la vida, te lo juro, es una pesadilla. ¡Ay, Dios mío! ¡Nuestro matrimonio se hunde! ¡Que no, que no! Voy a cenar algo. Igual me faltan hidratos. ¡Tómete la crema de calabacín, que tu madre se pone muy plasta! Enseguida recorreremos el pueblo de Antonio Pagudo, con el buen humor que le caracteriza. Antes, vamos a visitar una de las sierras más bellas de Andalucía, para despedir este año con mucha salud. Calles estrechas y con encanto nos reciben en los días previos a Nochevieja. En Jabugo, corazón de la sierra onubense, sus habitantes amanecen con este día apacible, dispuestos a despedir el año de manera saludable. Niña, buenos días. ¿Qué? ¿Nos vamos a andar? Venga, que hay que empezar el año con energía. Sole, Cristo, Ero, Pili e Isabel, han quedado como cada mañana para pasear por uno de los muchos senderos naturales que hay en Jabugo. Este ritual les ayuda a empezar el día con mucho ánimo y llevar a cabo todas las tareas que tienen por delante, para preparar un día tan señalado como el de fin de año. Tenemos un entorno natural que es ideal para hacer senderos. De cara a la salud, lo que vamos a conseguir es que esa persona, simplemente por el hecho de hacer actividad, se va a encontrar de ánimo muchísimo mejor. Después, desde el punto de vista cardiovascular, nos va a prevenir contra enfermedades cardíacas, enfermedades del sistema vascular. Esto es un quejigo. Y aquí, ¿ves? Aquí tiene la bellota. Mira, ¿la veis? Después del paseo matutino, hay que ultimar las compras para la última cena del año. Como no, las uvas no pueden faltar. Concha, venimos por las uvas. Mira, tengo una uva estupenda. Mira qué rastroimos más buenos. Los 658 metros de altitud de Jabugo aportan a sus habitantes unas condiciones climatológicas ideales que hacen excelente la calidad del aire que se respira en esta zona de la provincia de Huelva. Se coloca a la sierra de Huelva, entre las comarcas con personas más longevas de toda Andalucía. Y el motivo que puede ser, pues, en principio es la actividad física de las personas de la sierra. O sea, las personas de la sierra ya de por sí, por su tipo de trabajo, tienen una actividad física superior y además siempre se ha llevado una alimentación que es una alimentación típica, típica mediterránea. Con el pequeño matiz de la carne de cerdo. La carne de cerdo, de todo es sabido, que es rica en ácidos grasos monoinsaturados, que van a potenciar el efecto de los demás alimentos que componen platitas mediterráneas y van a conseguir una alimentación bastante equilibrada. Precisamente, con la deliciosa carne del cerdo ibérico de Jabugo, conocemos el secreto para preparar un rico solomillo. Estamos en el restaurante Montesierra de Jabugo y vamos a preparar un solomillo al whisky. Se pone una sartén y se pasa un poquito el solomillo. Cuando está todo el solomillo pasado, se le pone el ajo, a continuación el whisky, la pimienta, el pimentón y el poquito de limón. Y se le pone un poquito de agua. Se pone a cocer unos 20 o 25 minutos y ya está listo para comer. El ambiente navideño se respira hoy en todo Jabugo. Estamos preparando para la noche vieja, que lo pasamos bien comiendo jamón de Jabugo, que es lo principal de aquí del pueblo, y pasándolo bien lo mejor que podamos. Recomiendo que vengan a la sierra, y en particular también a Jabugo, porque la sierra es muy bonita. Aquí somos agradables, acogemos a todo el mundo. La tierra del auténtico jamón. Ya lo saben, la Sierra de Huelva es un enclave perfecto para respirar aire puro y saborear las delicias de nuestra tierra. Ahora mismo disfrutaremos en Salud al Día con el humor y la simpatía de uno de los protagonistas andaluces de la serie La que se avecina. Espero para echar unas risas aquí en Salud al Día. En Salud al Día sabremos cómo mejorar nuestra calidad de vida estos días sin salir de casa. Además, recorreremos la costa en busca del buen humor y la sal típica durante estas fechas en nuestra tierra. Pues nos vemos en Salud al Día, un besazo muy grande y nada, que eso, un beso. Enseguida les mostraremos algunas actividades en familia con las que mejorar nuestro estado de forma durante estos días. Hola, nos vemos en Salud al Día. Deporte, turismo, actividades y buenos propósitos para disfrutar con salud del último fin de semana del año, hoy en Salud al Día. Sí, papi, como lo oyes, estoy en números rojos. No imaginas los gastos que he tenido este mes. ¿Aquí estamos a día dos? Se llama Ana Polvorosa. La famosa lore de la serie Aida ha pasado a convertirse en la pija más enchufada de la televisión ahora con fenómenos. Y es que Ana Polvorosa es una de las pacientes que hoy van a pasar por el consultorio de Salud al Día. Fuiste tú la que dijiste voy a empezar mi carrera en solitario. Yo sé que te gusta Andalucía. Sí, me gusta mucho. Reconócelo. Mucho, mucho, mucho. A Ana y a Lorena le gusta Andalucía. Hombre, claro, a Lorena también mucho. Ella es muy salverosa. Y además, esa cara con ese ángel y esa gracia tiene a vos la andaluzia. Me he preguntado alguna vez, ¿eh? Me he preguntado si el personaje, o sea, si yo era de Andalucía, era de Sevilla, o como Paco es y tal, y Mariano también. Claro. Me he preguntado muchas veces que pensaban que el personaje era... Sí. ¡No veo nada! ¡Ese es mi médico! ¿Tu médico? Joder, pues si le pillo yo por banda le hago mi médico de cabecero. Se dice de cabecera. ¡No cuando lo tenga atado a él! ¿Qué tal? Linda y Lola. Pero tú tienes una abuela andaluza. Sí. De Jaén. Sí. De Linares. Sí. Y esa salud se nota en el aceite de oliva virgen extra andaluz. Sí, claro, claro, claro. Porque, dime por favor, a la audiencia, comida basura... Nada, nada, comida sana, aceite de oliva, que está muy rico y muy bueno. Eso es, dieta mediterránea. Dieta mediterránea, exactamente. Ana, díselo. Exactamente, sí, sí. Pero tú te cuidas así o no? Sí, hombre, claro. Dieta sana. Eso es. Y equilibrada. Cierra los ojos y dame tu mano. Mi ojo de oliva es todo para ti. ¡Ay, es la iglesia! Te lo he dicho mil veces, ¿eh? Llámalo, ojo de horos, cheeseburger o todo lo negro. Pero que yo no te como nada, que a mí no me gustan las mujeres. ¿Qué desayunas tú por la mañana? Pues una tostadita con aceite de oliva. Muy bien, muy bien. Claro. No te lo he enseñado Paco, pero muy bien. Pues, hombre, suelo comer bastante sano, ¿no? Un poco de todo, pues verduras, hay que comer un poco de todo. Así. Pero con aceite de oliva. Andaluz. 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 Aquí en España somos latinos, más pasionales. ¿Verdad que sí, Claudia? Uy, sí, 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 sí. A mí el señor Nebón me da unos azotazos. No, no, no le hagas mucho caso. Hala, vamos, hijo. Mi secretaria no se entera de nada. ¿Por qué? ¿Haces gimnasio, bailas? Sí, claro. Voy al gimnasio y me gusta mucho bailar y sí, también bailo, sí, me gusta asertar. ¿Qué lugares de Andaluzía conoces? Bueno, estaba en Almería, en Cádiz, veraneo. O sea, voy todos los veranos a Cádiz porque me gusta muchísimo. Qué bien, qué luz, ¿eh? Estaba en Sevilla también, sí. Sí, la verdad que sí. Me gusta mucho Andaluzía. Mucho, mucho, mucho. ¿A qué lugar de Cádiz vais vosotros? ¿A Zara, por ahí? Sí, estuvimos, bueno, la verdad que estuvimos en Tarifa, en Caños, dando una vuelta así por todo, ¿no? Ese arte y esa cosa que tiene, pues, muy bonito. ¿Plato andaluz preferido? Hombre, pues, hay... Con ayuda de tu madre. Sí, en Cádiz, ¿verdad? Que hay, bueno, las, estas, las tortillas de camarones. Pues sí, ¿qué pasa? Me ha dejado mi novio y he venido sola. Me dan igual tus risas y tus preguntitas con segundas, ¿te enteras? Yo solo le había preguntado si la silla estaba ocupada. Pues esperamos más en Andaluzía, ¿eh? Venga, por supuesto que sí. Y menos hamburguesas. Y más aceite de oliva. Exacto, una vida sana, ¿eh? Eso es. Así me gusta. Venga. Gracias. Nada. Ahora sí, ha llegado el momento de disfrutar con un actor andaluz al que seguro que conocen bien y con el que se habrán reído en más de una ocasión. Con él visitamos su pueblo natal, una de las joyas del turismo de interior en nuestra tierra. Al norte de la provincia de Granada, en la comarca del Altiplano, a 844 metros de altitud sobre el nivel del mar, se asienta la localidad de Baza, un pueblo con más de 22.000 habitantes, con un bello casco histórico monumental en el que nos tropezamos con joyas arquitectónicas a cada paso. Y con el agua de sus numerosas fuentes que nos proporcionan una agradable sensación de bienestar. Una zona bonita, tiene un poco de todo cerca, la playa tampoco está muy lejos. Es una buena zona para vivir. Durante los meses de invierno, esta es una tierra especialmente fría, en la que el termómetro llega a registrar los menos 10 grados bajo cero, a menudo con presencia de hielo y nieve. Eso sí, este clima que congela a cualquiera, contrasta con la calidez de sus gentes. Aquí el humor es seña de identidad. Lo que más me gusta a mí de este pueblo son las mujeres, a pesar de la edad que tengo. Y si no, que se lo pregunten a él, al actor Antonio Pagudo. O si lo prefieren, Javi Maroto, en la divertida serie en la que se avecina. ¿Os preocupa que vuestras viviendas puedan ser ilegales? Pero nosotros no tenemos la culpa. ¿No devolverían el dinero? Bueno, tendríais que demandar a la constructora y esperar años. Javi, sigue tú, que me voy a tumbar un poquito en el sofá. ¿Y el reportaje este cuando sale por la tele? Con él practicamos la risa a través de la pequeña pantalla, una terapia más que saludable. Este pelo estaba aquí debajo, pero nunca lo dejé crecer. Entonces, claro, de repente ahora se ha convertido en como seña de identidad del personaje. Y cuando voy a comprar el pan la gente me dice ¡Ah, pero que el pelo es de verdad! Y digo, no, voy a ir a comprar el pan con la peluca de la tele. Tú, es que también... Pero es así la gente. Pelazo, pelazo. Él es nuestro protagonista, un bastetano de honor que a sus 35 años se ha convertido en orgulloso embajador de su tierra. Pero sí que es cierto que necesito una muy buena temporada aquí, estar relajado y tranquilo y volver a encontrarme con mis sensaciones, con lo que me hizo soñar todo lo que ahora soy. Paseamos por algunas de las vías peatonales de Baza como la calle Cabeza. Descubrimos la portada barroca de la Iglesia de los Dolores y también la Iglesia y Convento de la Merced. Nos adentramos en la espectacular Plaza Mayor coronada por su Iglesia de Santa María de la Encarnación y recorremos el Aljedid o Barrio de San Juan con sus originales balcones de palos entre calles estrechas de claro trazado árabe. No es de extrañar que Baza esté declarada como lugar de interés histórico nacional. Es por este precioso escenario, por este entramado de calles y plazas por donde transcurre la popular y tradicional fiesta del Cascamorras. Una figura sumamente querida y popular tanto en Guadix como aquí en Baza y que atrae cada año a miles de personas cuando llega el mes de septiembre. Una fiesta que se remonta al año 1490 y que cumple ya, por tanto, más de cinco siglos de tradición. Es un todo el pueblo se une, unificados por el negro y celebrando pues que estamos todos juntos haciendo una historia. En la escuela de arte dramático me hablaban de la catarsis. El único referente que me venía era la jura de bandera del Cascamorras. Emociones muy fuertes y muchísima unión de todo el pueblo. El paseo tranquilo por la Plaza de las Heras y el Parque de la Alameda de Cervantes se vuelve así de animado. ¡Me encanta la que soy vecino! Pues son muchos los vecinos que reconocen a nuestro protagonista y se hartan de reír con él. A bordo de su llamativo Dian Seis, de color amarillo, al que él cariñosamente llama Dayan, nuestro protagonista acompañado de su padre nos conduce hasta el paraje de las Siete Fuentes en el entorno más próximo de la localidad. Un paisaje especialmente rico en agua en el que nace este manantial. Un lugar que forma parte de los recuerdos más íntimos de infancia y adolescencia de nuestro simpático actor y en el que nos demuestra que está en plena forma. Aquí nos juntaba mucha gente del pueblo que venía a hacer lo mismo, a coger su botellita de agua. ¿Por qué venía yo aquí y lo tengo tan relacionado con mis sueños? Porque yo creo que esto es un sitio de energía muy buena. Nos acercamos hasta el mesón y la bodega en la plaza de Santo Domingo para reponer energías. Antonio sabe muy bien cómo cuidarse. Aquí seguro que no pasamos hambre. Nosotros fuimos al cole juntos entonces me va a echar una mano con el tema de los platos. Los caracoles, muy rico, los roscos fritos y bueno, pues un poquito de matanza también porque aquí se hace muy buena matanza y unas migas para el frío que a mí es lo que más me gusta. Súper rico. Ideal como el menú variado que Antonio nos propone es este teatro y sala de cine de baja llamado justamente así, Ideal. Un lugar conocido de sobra por Antonio y por su amigo Samuel, también actor. Juntos hicieron sus primeros pinitos sobre el escenario. Sin duda, este es un lugar de encuentro entrañable para ellos donde fluyen los buenos recuerdos. Una cita ineludible para Antonio cada vez que viene a su tierra es pasar por la consulta de su amigo César, fisioterapeuta y osteópata que viene tratándolo desde 2007. Bueno, aquí ya nos vais a dejar solos, ¿vale? Venga, un beso para la gente de salud al día. Chao. Es el arte y la simpatía de María Carrasco, una artista a la que hemos visto crecer desde hace años en Canal Sur que hoy nos va a acompañar con su carta de los Reyes Magos en Salud al Día. La voz de María Carrasco nos acompaña cada Navidad entonando villancicos y campanilleros su mejor tarjeta de felicitación. Nos sorprendía con su talento cuando tenía tan solo 10 años. María Carrasco considerada niña prodigio ha publicado desde entonces cuatro discos en solitario el último de ellos Pequeño Deseo. A sus 16 años María Carrasco deja ya a un lado su etiqueta de niña prodigio para abrirse paso a la consolidación de una gran artista con nombre propio. Ay, mi lucero ay, qué pena de un amor tan verdadero Hoy, en Salud al Día conoceremos un poco más de cerca a esta artista que ya nos ha cautivado con su naturalidad y su bella voz. Enseguida conoceremos los secretos más saludables de una artista como María Carrasco Antes nos vamos a ir a la costa en busca del buen humor y la sal típica durante días como hoy en Andalucía. Jesús y Mari Carmen son los encargados en esta ocasión de preparar la cena de fin de año pero no sólo eso además son los responsables hoy de que aprendamos a despedir el 2012 y dar la bienvenida al 2013 de la mejor forma posible con salud y buen humor El pie derecho por delante subirte lo más harto posible y no entra con zapatillas Estos días quizá nos hayamos excedido un poco en la mesa andar quema alrededor de 400 calorías Mari Carmen y Jesús han elegido este paisaje para pasear hoy a falta de dos días para fin de año por la playa de la Caleta porque hay que buscar trucos para quemar lo que en estas fechas acumulamos Corre la playa se deporte la playa o la ciudad Momerte y come bien El mercado de Cádiz es una visita obligada para esta pareja que tiene la responsabilidad de dar de cenar a los suyos pero ¿cómo ha de ser la mesa perfecta en fin de año? Una fiesta fin de año lo primero que tenemos que hacer es no fastidiarle la comida sino que nos dure toda la noche empezar pues con un picoteo por ejemplo de jamón después un buen pescado evitar para esa noche mucho el frito Este Museo de la Alimentación Sana nos ofrece todo lo que necesitamos para esa noche fruta fresca verduras los mejores pescados pero ¿qué no puede faltar en una mesa de Andalucía el día 31? Una hurta de la Bahía de Cádiz que la vamos a hacer al horno con su camita de patata sanísimo es como saludo al día nos falta el marisco nos falta jamoncito nos falta la ensalada el buen queso Cádiz y toda Andalucía se prepara para este nuevo periodo donde la luz vence a la oscuridad la alegría vence a la tristeza los mejores deseos pueden hacerse este año realidad como disponemos de más horas de luz nos permite salir más a la calle o incluso nos sale más la gana de salir de darnos un paseo con familiares con amigos no quedarnos tanto tiempo en casa recluidos siempre el contacto con la gente nos ayuda también nos permite el poder disfrutar de nuestra gastronomía de nuestro clima esta semana es propensa a las buenas intenciones a la alegría la generosidad Gabriel García Márquez dijo no hay medicina que cure lo que no cura la felicidad la felicidad no es producto de grandes acontecimientos sino de pequeñas vivencias cotidianas decidanse a ser felices es un buen propósito y muy saludable para este nuevo año la cena de fin de año es un momento para disfrutar entre familiares amigos trabajo en cadera para montar la mesa anoten esta receta para entrar en el 2013 de la forma más sana os voy a enseñar como preparar un montadito de melocotón con ensalada de marisco que es un plato muy fácil muy socorrido muy ligerito y que vais a quedar muy bien con toda la familia cogemos los melocotones hay un pequeño truco para que no patinen sobre el plato se le corta en horizontal así queda más estable y los tenemos que rellenar con ensalada de marisco que está compuesta por varios tipos de lechuga por palitos de cangrejo todo ello bañado por salsa rosa una vez que está en relleno se pone una gamba o un langostino encima se le pone un tomatito cherry y se pincha todo con un palito y listo para comer el color verde de la lechuga nos indica que estos anfitriones además de preocuparse por el sabor lo hacen por la salud de sus comensales en la noche del 31 abusemos de la verdura el pescado y la fruta ¿por qué no? el 2013 seguro será nuestro año salud a todos María Carrasco se ha hecho toda una artista y toda una mujer frente a las cámaras de Canal Sur especialmente en el programa Menuda Noche ahora mismo nos cuenta cómo se mantiene en forma y qué espera que le traigan los Reyes Magos María sí señor llevamos conociendo desde que era no sé ¿cómo? ¿cómo era? no, de fatura lo casual es que sigo igual vamos que es que la fatura es lo que me ha cambiado tú eres de un pueblecito próximo a Jerez ¿no? sí señor Torresera Torresera donde además tú quieres seguir viviendo ¿no? mientras pueda seguro que sí vamos porque es un pueblo que a mí me encanta la gente y tú sabes cómo es eso y qué te voy a contar yo tío Andalucía a mí me gustaría escuchar aunque sea un poquito de fandango venga vamos a ver que no lo vas a encontrar no busques nada que no lo vas a encontrar registra bien tus sentidos verás verás como hallará y el motivo que me envío que no lo vas a encontrar que no lo vas a encontrar pero no te cuero de fandango ole muchas gracias veo que además te gusta el rock ¿eh? me encanta sí señor ¿y esta violeta? sí señor no sé cómo lo has averiguado pero me ha molado me ha molado tú que tienes 60, 65 años sí, sí un poquito ¿cómo cuidas tu salud? María pues voy al gimnasio nado mucho hago mucho deporte me encanta ese deporte siempre he sido futbolera he jugado futbito siempre no me digas ¿me ha encantado el fútbol? sí, sí, sí ¿y metí a gole y todo? yo soy más de partipierna yo soy más de pepe sí defensa ¿no? sí yo creo que sí siempre he jugado central lateral sí siempre la defensa y luego mucho footing footing por la calle por cualquier lado por el campo solo corre mucho por los montes diario del amor corazón tú soy mi marca y el tuyo se me olvidó y de aquel dolor la cosa del amor y vuelve loco la con corazón tú eres joven no sé qué edad tienes 16 16 años sí, señor ¿y el cuchareo te gusta? seguro que te gusta el cuchero me flipa el cuchero como no sé cómo aquí no sé cómo en ningún lado además de mi abuela crema crema que lo digo de verdad ya te invitaré yo a ti la tortilla de papa esa gorda esa que tú ves los tropezones del huevo ahí todo amarillo es que no puedo hablar tío voy a contar ya veo ¿y ayudas tú en casa cuando llegue la Navidad y ayudas o no? hago cosas pongo la mesa que es lo máximo que puedo hacer pero más que nada canto villancico que es la mayor ayuda que puedo hacer la mayor aportación porque la cocina ayuda yo creo que si frío un huevo bien voy a cargar pero la tortilla francesa es lo único que me hago yo los filetes de pollo las cositas a la plancha los ligeritos yo voy a tener recetas pero seguro como has comentado que la música la pones tú en Navidades ¿no? siempre siempre hay desde Oriente viene entre Redien y en el Porta ya se han parado y le traen roquitas niños pañuelos de lunares y el colorado su madre José su madre María ya va llorando llorando de alegría le baila José le canta María y un par de letrillas por mulhería esta es una pinceladina buenas navidades muchas gracias digo yo una cosa María te hemos visto desde chica en Menuda Noche y en la tele te ha hecho ya toda una mujer ¿tú qué le pedías a los Reyes Magos normalmente? ¿por qué le pedías a los Reyes Magos? siempre un balón un balón un balón tendré unos 17 balones en mi casa siempre un balón no sé por qué yo si tengo ya un balón ¿por qué? pero ahora mismo digo yo ¿pero por qué quería más balones? tontería y ahí estaba yo pidiendo balones todos los días y al final los traían no sé cómo no pedirías tú ser artista ¿no? porque eso te lo han concedido eso al final creo que me lo tenían preparado a posta en plan no pedías balones pues ahora vas a dedicarte a ese mundillo del famoso te voy a pedir un temita distinto Cuentan que la luna se ha enamorado como en un cuento encantado de un amor que no tiene frontera ella se pasea por la alameda cada noche de luna llena antes que caiga el sol cuentan como cada madrugada ella la espera sentada escondida tras la vereda ella reluciente como una estrella viene desde el moragina cantando su canción ay, mi lucero ay, qué pena de un amor tan verdadero ay, mi cielo nadie sabe cuánto lo quiero cuánto lo quiero en la calle del sol donde sueña la luna llegará su amor y rostra la locura si la viera pasar cada noche de la locura ay, qué niña ya se enamoró qué curiosa la luna en la calle del sol donde sueña la luna llegar a su amor y rostra la locura si la viera pasar cada noche de la locura ay, qué niña ya se enamoró qué curiosa la luna la navidad y el fin de año suelen vivirse sobre todo en Andalucía en familia una buena oportunidad de compartir juegos y aficiones saludables entre todos y de paso quemar algunas calorías son las 10 de la mañana Manoli y su hija salen a montar en bicicleta después de estos días de excesos en nuestras comidas el ejercicio puede compensar esta ingesta abusiva después de estos días del lote de comer que nos estamos pegando ahora conviene hacer un poquito de ejercicio que viene muy bien sobre todo para nuestra edad que tenemos unos kilitos de más y ya vamos perdiendo a poquito a poco lo que se pueda y es que con cada pedalada estamos mejorando nuestra salud el deporte en bicicleta reporta múltiples beneficios fundamentalmente a nivel cardiovascular a nivel músculo esquelético y a nivel anímico va dirigida a todos los grupos de edad como no puede ser de otra manera dependiendo de la intensidad del gasto calórico podrá una edad u otra y más o menos el gasto calórico viene a hacer sobre como media a un ritmo de 16 kilómetros a la hora unas 400 calorías por hora la primera parada madre e hija la hacen para desayunar como mandan los cánones de la dieta mediterránea café zumo de naranja y tostadas con aceite de oliva virgen extra mientras Yolanda y su familia han elegido el paseo como forma de actividad física este ejercicio se puede practicar a cualquier edad y la duración debe marcarla cada persona dependiendo del grado de fatiga que perciba al realizar la marcha no obstante se debe caminar como mínimo media hora reduce en casi un 50% el riesgo de infarto disminuye el colesterol LDL digamos el más perjudicial mejora considerablemente los estados depresivos estados anímicos en cualquier tipo de actividad hay que evitar una posible lesión hay que prevenir las lesiones haciendo previamente unos ejercicios de calentamiento antes de la realización del mismo 5 o 10 minutos y después hacer una serie de estiramiento fundamental para ganar elasticidad y prevenir lesiones hay que quemar esas calorías muchos mantecados para movernos también podemos elegir algún tipo de ejercicio aeróbico dirigido como este igualmente está indicado para jóvenes y mayores siempre atendiendo a posibles dificultades la actividad que acabamos de realizar en estos momentos se llama cardio box sirve para quemar calorías se queman aproximadamente en una hora de trabajo 400 calorías para continuar con nuestra jornada este spa puede ser una buena opción para relajarnos el agua estimula nuestros sentidos y nos aparta del mundo exterior el spa y la sauna la verdad que relajan bastante te permiten continuar el día sin duda un verdadero baño de salud es recomendable comenzar con una sesión de sauna de 15 a 20 minutos con lo que conseguimos elevar la temperatura de nuestro cuerpo con lo cual producimos una vasodilatación periférica posteriormente esto para relajarnos es preferible utilizar la hidroterapia bien en bañera de hidroterapia o bien en jacuzzi por su parte Manoli y su hija han llegado hasta este parque destinado al deporte para los mayores con juegos tradicionales como estos además de diversión nos aseguramos la actividad física y otra opción para mantener activo nuestro organismo es el pádel Álvaro su mujer y sus dos hijos acuden hasta estas pistas en su localidad natal de Coria del Río en Sevilla es totalmente recomendable como actividad física para cualquier tipo de población es un deporte de moda que reporta múltiples beneficios a nivel cardiovascular nos facilita y nos hace perfeccionar la coordinación de movimientos igualmente reviste pues continuos beneficios músculos esqueléticos y respiratorios sin duda este deporte favorece las relaciones personales y sociales y ayuda a mejorar nuestro estado de ánimo los padres y madres de estos pequeños futbolistas han quedado hoy para jugar un partido contra los más pequeños otra manera de hacer frente a los excesos de estas fechas así nos animamos todos echamos el rato quemamos calorías nos mantenemos en forma y luego pues nos tomamos un refresquito el pequeño regatea tira puerta y gol con todos estos ejercicios seguro que ganamos en calidad de vida la inconfundible voz de la andaluza Tamara se funde magistralmente con la del rey de los boleros el catalán Moncho juntos vienen a celebrar la navidad con nosotros y a desear que este próximo año venga cargado de buenos propósitos y felicidad a raudales a caballo entre España y Latinoamérica donde también cosecha éxito tras éxito Tamara posee una amplia discografía plagada de canciones que ya son eternas no hay nada más difícil que vivir sin ti cuatro nominaciones a los Grammys un premio Ondas y el respaldo incondicional de todos sus seguidores convierten a Tamara en una de nuestras estrellas más internacionales cantos al amor que la artista sevillana transforma en melodías curativas y que vuelve a entonar junto a Moncho en estas navidades para salud al día he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar muy buenas tardes a ambos de nuevo buenas tardes gracias gracias el disco está funcionando de escándalo si está funcionando muy bien esta navidad se va a bailar a rimo de bolero yo creo que si se va a rimar uno que es como se notan sensaciones bailando un bolerito muy juntito y tal sabes y además es que es un gran regalo sobre todo para los papás los papás agradecen siempre de sus hijos que les regales un disco que les pueda recordar el primer beso de amor la primera noche que pasaron juntos y quizás nació uno de ellos de momento tu compañera Tamara a rimo de bolero ya lleva tres niños ya lleva tres es el triple disco yo ya bueno triple disco yo ya bueno esto es más porque hacen por doble cada uno cada uno y tu niña que además tiene dos meses la última que tiene dos meses y medio se está criando a rimo de bolero y a rimo de kilómetros porque lleva unos cuantos pobrecita mía ya a rimo de música de buena música que es lo importante que bueno como celebráis la navidad yo en familia familia no yo con mucha familia además somos muchos o sea que yo con toda mi familia que bueno tu también no monchino eso es lo bueno eso es lo bueno que aunque sea una vez al año podamos reunirnos todos y disfrutar de esos más jóvenes que nacen a lo mejor en este año que hace que no que no por ejemplo Valentina pues el año pasado no estaba pero este año ya está aquí tu niña Valentina dos meses y medio exactamente ya los reyes van a ser pletóricos y ayudáis en la cocina vosotros normalmente o ponéis solo la música no ella cocina yo compro cocino ah eres cocinilla si mucho me encanta desde muy niña desde los 8 o 9 años cocino que bueno si 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 empezaba a hacer ya mis cositas ya siendo una niña te vimos en el reportaje de salud al día te vimos que te gustaba la cocina era una receta pero yo no sabía que cocinabas o sea que cocinas cantas viajas eres madre de los 3 niños hago de todo un poco y algún villancico que os que os suene me encanta la de el camino que lleva a Belén es bonito un tamboridero para tal valle que la niebla cubrió me acuerdo la barita bonita los pastorecillos quieren ver a su rey tampoco te me acuerdo de muchas letras que traen regalos en su viejo zurro ropo pom pom ropo pom pom bonito bonito muy bonito si os parece nos vamos a ir ahora a un reportaje para saber como mejorar nuestra calidad de vida sin salir de casa enero y febrero suelen ser según las estadísticas los meses más fríos del año en Andalucía incluso en muchos puntos de nuestra comunidad el termómetro marca los cero grados estamos en invierno una estación que nos invita a refugiarnos en el calor de nuestro hogar pero sabemos realmente como debemos vestirnos nosotros y como debemos vestir nuestro hogar para hacerle frente a las bajas temperaturas nos colamos en el salón de la familia Ramón y contemplamos esa estampa tan habitual durante esta época del año en nuestra tierra sofá, manta y una película en compañía de nuestros seres queridos y así vemos pasar la tarde en cambio siempre debemos prestar atención a las características de la habitación en la que nos encontramos la temperatura ideal de las casas debe estar entre unos 21 o 22 grados que es una temperatura confortable y una humedad media que no sea una humedad muy excesiva porque tanto el frío como la humedad excesiva son caldo de cultivo para los microorganismos con el frío lo que se produce es una disminución de la capacidad de captación en las fosas nasales de los microorganismos y además también a nivel de la tráquea y de los bronquios disminuye la capacidad de expulsión de estos microorganismos por tanto al protegernos del frío y la humedad excesiva estamos protegiéndonos ante virus como son los virus de la gripe y los virus de los resfriados los especialistas nos recomiendan que en invierno nos protejamos del frío y por tanto no es además utilizar la calefacción este aparato eléctrico ha de situarse en un lugar lejos del alcance de los más pequeños y de las cortinas o de cualquier tipo de tejido para evitar posibles riesgos ¿por qué cuando pongo la calefacción me duelen los ojos? nuestros ojos están lubricados permanentemente por nuestro sistema lacrimal cuando nosotros ponemos la calefacción ese aire caliente nos reseca esa fina película que hay de lágrimas nuestros párpados funcionan intermitentemente para limpiarnos esa película de lágrimas como no tienen suficiente capacidad para ello se nos irrita y tendemos a rascarnos ¿cómo podemos solucionarlo? con unas pequeñas gotitas de lágrimas artificiales que se pueden comprar en cualquier farmacia y es muy recomendable sobre todo para aquellas personas que usan lentes de contacto nuestra casa debemos ventilarla durante todo el año en invierno es suficiente abrir una sola ventana para evitar corrientes durante unos 10 o 15 minutos de esta manera eliminaremos los microorganismos del aire en ningún caso debemos cubrir las estufas y no acercaremos demasiado nuestra piel al calor con el fin de evitar posibles quemaduras la vitamina C es muy necesaria para hacerle frente al invierno al día necesitamos unos 90 miligramos de este componente que podemos encontrar de forma natural en unas dos piezas de fruta como las naranjas para que nuestras necesidades se encuentren satisfechas además puede fortalecer nuestro organismo con el fin de que los resfriados sean menos duraderos ¿cómo debemos hidratarnos en invierno? siempre tenemos que hidratarnos en cualquier época del año debemos hidratarnos sobre todo beber agua en torno a litro y medio dos litros de agua al día no debemos olvidar que el frío frena la circulación de la sangre y pone en peligro a personas que sufren isquemias y otros problemas de corazón o que tienen un escaso riego sanguíneo en sus extremidades con guantes de goma podemos preservarnos del contacto con el agua y así evitaremos que se nos enfríen las manos una vez acabada nuestra tarea podemos aplicarnos una crema hidratante para que no se nos reseque la piel las enfermedades circulatorias pueden ser desde los simples abañones o eritema pernio hasta las congelaciones es importante pues aislarnos utilizando guantes utilizando calcetines y con todo ello también lo que provocamos es evitar la vasoconstricción que se produce a consecuencia del frío y en caso de que aparezcan los arañones es conveniente ponernos por ejemplo en agua caliente eso mejora bastante la sintomatología en casa debemos vestir ropa ligera y siempre de algodón y sin tintes sobre todo aquellas personas que padezcan dermatitis atópica además es mejor vestir varias capas de ropa fina ya que actúan como aislante térmico antes que una sola pero gruesa ¿puedo dormir con calcetines? no está desaconsejado el uso de calcetines se podrían utilizar cuando dormimos lo que sí es aconsejable que sea un tejido lo más natural posible tipo algodón evitando las fibras sintéticas como el nylon o el poliéster que lo que hacen es que tienen una escasa transpiración y aumentan la humedad y pueden favorecer la aparición de hongos cada persona es diferente y cada cuerpo alcanza distintas temperaturas por tanto no por usar más mantas al dormir evitaremos resfriados o pasaremos menos frío como vemos puede resultar fácil afrontar el invierno para sentirnos bien tanto por fuera como por dentro y así ganar en calidad de vida en salud al día sabremos cómo mejorar nuestra calidad de vida estos días sin salir de casa no nos olvidaremos de aportarles un remedio casero para mejorar la acidez de estómago deporte turismo actividades y buenos propósitos para disfrutar con salud del último fin de semana del año ahora mismo en salud al día será dentro de unos instantes aquí les esperamos no se lo pierdan tú espírame llena de vida azul es el azul no se lo pierdan no se lo pierdan no se lo pierdan Gracias.